Música 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 Estamos arreglando muchos detalles técnicos y por mientras yo les voy a contar un poco de lo que pasa, a mi me gusta mucho, y también porque tenemos algunos invitados extranjeros, directamente desde Colombia, mi amiga Isabel, y también tenemos a mucha gente de Brasil que son misioneros acá en Chalón. No sé para contarle un poco, quizás me lo sabe, pero Violeta Parra recopilaba canciones. Muchas de las canciones que ella toca, que nosotros conocemos por sus hijos, ella las va a buscar casa por casa en el campo de nuestro país. Así que las canciones que nosotros escuchamos hoy, que son de ella, que son de hace más de cien años probablemente, porque iban traspasándose generación por generación a través de los campos chilenos. Y hoy nos podemos escuchar gracias al trabajo de Violeta Parra. ¡Gran continuo a los chilenos! Así es. Tremendo trabajo que decía Violeta Parra, porque ella además, además de componer, como decías tú, Estrella, iba a los campos, se entrevistaba por la gente, y a veces habían viejitas que eran medio, que eran medio, no querían mucho que impartir sus canciones. Pero ella ahí, como vencía, iba con una grabadora, con una grabadora, con una grabadora y rescataba las canciones que no van a ir llegando a nosotros también. Esta es una chímera que muchos de ustedes la pueden saber, se llama la jardinera. ¿Se la miren de la vela? Esto se lo hace de que me la cantaba. Para olvidarme de ti, voy a ocupar la tierra En ella esperé un cañón de medio para mi pena Allí cantaré el costal de las espinas más gruesas Tendré lista la corona para dormir de vuelta Para mi tristeza violeta azul, la medida roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde, deseo un gran rito avanzar y yo Si me quiere mucho, un poquito, nada Tranquilo, pierda mi corazón Creciendo ya poco a poco, los alegres pensamientos Cuando ya están florecidos, miraré con su recuerdo De la flor de la mamora, seré su mejor manera Para mi tristeza violeta azul, la medida roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde, deseo un gran rito avanzar y yo Si me quiere mucho, un poquito, nada Tranquilo, pierda mi corazón Te voy a meter en la flor de la mamora, seré su mejor manera Te voy a meter en la flor de la mamora, seré su mejor manera Te voy a meter en la flor de la mamora, seré su mejor manera Te voy a meter en la flor de la mamora, seré su mejor manera Y para saber si me corresponde, deseo un gran rito avanzar y yo Si me quiere mucho, un poquito, nada Tranquilo, pierda mi corazón Te voy a meter en la flor de la mamora, seré su mejor manera Te voy a meter en la flor de la mamora, seré su mejor manera Te voy a meter ya Otra de las canciones que en la Ileda Parla El我們 para casa, que es que tenía Esa es mi infancia, y ahora me voy a compartir conmigo. Esa es mi infancia, es mi infancia, y ahora me voy a compartir conmigo. Esa es mi infancia, y ahora me voy a compartir conmigo. Esa es mi infancia, y ahora me voy a compartir conmigo. Esa es mi infancia, y ahora me voy a compartir conmigo. Esa es mi infancia, y ahora me voy a compartir conmigo. Y ahora me voy a compartir conmigo. Las ensaladas las estamos rematando a 400 pesos. 400 pesos. Teníamos 600 y 200, pero nos dimos cuenta que en realidad lo que es un tanto, tanto al momento, es una radiación de una cara, pero tenemos algo así. El mate con juezillo también a 500 pesos solamente. y también tenemos paella de limón, tartaletas, postres de aceleros que algunos ya terminaron de comer los que ya terminaron en postres otros que hacen el húrmico con leche condensada así que solo pido y necesitaremos lo que quieran otra cancioncita de repertorio popular todas las peores de acelos muchísimos más Cómo nos canta de amar, mátame, mátame a la gana y a un florido Cierta y dejando pasar, como a mí, como a mí que la volvío Cómo nos canta de ir, si me ven, que por vos meto el muñeco Sin tiempo de comprender el dolor, que por vos estoy padeciendo Cómo te lo dijera, que me entiendas, que me entiendas Este cariño mío no tiene pena, no tiene pena Si no quiero, yo quiero, ni a un buen miedo